¿Qué tienes Jesús? Que perdonas lo que el hombre no perdona, que olvidas lo que el ser humano no olvida, que vas al fondo de las cosas cuando nosotros nos quedamos satisfechos en lo superficial. ¿Qué tienes Jesús? ¿Por qué te interesa el rescate del corazón de las personas y muy poco las historias que ocurrieron en ellas? ¿Por qué miras siempre al futuro? A nosotros nos gusta siempre mirar el pasado. Tienes, Señor, la fuerza del amor de Dios. Tienes, Señor, la garantía de quien te envía. Tienes, Señor, la ley del amor, no la ley humana. Tienes, Señor, compasión por el hombre. Tienes, Señor, ojos que ven lo que nosotros no vemos. Tienes, Señor, ojos que no ven lo que nosotros frecuentemente vemos, así no exista. ¿Qué tienes Jesús? ¿Tienes la medida de Dios muy distinta de la humana? ¿Tienes pensamientos divinos tan contrarios a los nuestros? Aborreces el pecado y comprendes y amas al pecador. Ahí estoy yo, Señor. Soy pecador, pero muchas veces, las más de las veces, me convierto en duro juez, Señor. Haz que aún, teniendo razones para lanzar la primera piedra, cuente hasta tres y hasta cien para utilizar lo que es grande en ti, la misericordia.